Ha abandonado la competencia el atleta Raúl Machacuay y aparece ¿Quién daña ahora? Jaime Pari, Jaime Pari del club con el 96-58, también se mete entre el pelotón de honor. Aparece otro nombre entonces, aparece Parra, aparece Cusi, aparece Pacheco. Jaime Pari, Jaime Pari, Pari entonces, si no Parra entonces, Machacuay no va a bailar el mambo, Chema. Dios mío, solo se explica esto porque ha sufrido algún desgarro o alguna lesión puntual muscular, porque llevaba un ritmo impecable a su estilo completamente dentro de lo que se esperaba de él, de manera que tiene que haber habido un percance muscular, supongo, yo estoy especulando, simplemente, es una conjetura, para que lo haya obligado a abandonar la carrera. Es rara la circunstancia, pero en fin, es una baja importante, porque Machacuay sin duda era uno de los favoritos para hacerse con la prueba.